Muy buenas a todos, soy Derman Este y vamos con otro vídeo de las tareas semanales en el Game Pass. En esta ocasión se nos va a pedir neutralizar a 15 enemigos en el Dragon Age Inquisition, ganar 30.000 puntos de valor en el Rise Song of Wrong y las míticas conseguir un logro en Game Pass, completar 4 tareas diarias y desbloquear 3 logros o jugar a 3 juegos diferentes de Game Pass. La tarea del Rise tiene carácter retroactivo, es decir, si le damos a continuar la partida y tenemos los puntos suficientes, la tarea va a aparecer como completada. Los puntos de valor es este numerito que aparece aquí arriba y nos van a servir para mejorar a nuestro personaje. Si empezamos una partida nueva, completando el prólogo que nos puede llevar unos 10 minutos, vamos a conseguir los puntos suficientes. El juego ocupa 37 gigas. Si comenzamos una partida nueva en el Dragon Age, llegar a este punto nos puede llevar 7 minutos. Una vez llegado al puente, hay que grabar, porque al andar un poquito el puente se derrumba y nos enfrentaremos a nuestros primeros enemigos. Una vez terminado este combate, seguiríamos avanzando. Aquí es mejor quedarse con la espada. Nos enfrentaríamos a otro combate y después de este, a un tercero. En este momento podemos cargar la partida anterior y realizar otra vez los combates. Y con mi obsesión de ver cómo iba el contador de bajas, me saltó la tarea mientras iba a comprobarlo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bondo! ¡Bondo XBOX! ¡Bondo XBOX! ¡Bondo XBOX! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!